Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 22 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Vamos a empezar por las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. Estas preguntas no las tienen que enviar como evidencia. La primera pregunta dice, ¿qué crees que significa el término sonidos agudos? Y la segunda pregunta dice, ¿qué crees que significa el término sonidos graves? Hoy vamos a hablar sobre los sonidos agudos y los sonidos graves. En nuestro alrededor podemos encontrar muchos tipos y formas de clasificar los sonidos. Ya habíamos visto la intensidad, que se refiere a si los sonidos son fuertes o suaves. Y también habíamos visto la duración, que se refiere a si los sonidos son cortos o largos. Hoy vamos a hablar de la altura, que es cuando clasificamos los sonidos en graves o en agudos. Los sonidos agudos son los que nos dan la impresión de que suenan pequeñitos. Por ejemplo, el sonido de un grillo o un grito de un niño o de una niña. Entonces, los sonidos agudos son los que suenan como así, pequeñitos, pequeñitos. Los que son más finos, esos son los sonidos agudos. Y podemos decir que tienen una altura aguda. Por el contrario, los sonidos graves son los que nos dan la impresión de que suenan muy grandes. Por ejemplo, el rugido de un león o el sonido de un motor de un camión. O también, por ejemplo, hay muchos hombres que tienen la voz así como muy ronca. Esos son sonidos graves. Entonces, repito, los sonidos agudos son los que suenan pequeñitos, pequeñitos. Y los sonidos graves son los que suenan grandotes. A continuación, les voy a poner unas imágenes. Y quiero que cuando yo les diga, me digan si ustedes creen que las voces de esas personas son agudas o son graves. Aquí tenemos la voz número uno. Al contar tres, ustedes me van a decir si creen que es una voz aguda o una voz grave. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok. A mi parecer, como este hombre se ve así como muy fuertote y muy grandote, yo siento que debería tener una voz grave. Ahora vamos a pasar a la voz número dos. Voy a contar tres y ustedes me van a decir cómo creen que es la voz de esta persona. 1, 2, 3. A mi me parece que al ser una abuelita y así como chiquitita, debería tener una voz aguda. Vamos a ver la imagen de la voz número tres. Al contar tres, me van a decir cómo creen ustedes que es la voz de esta imagen. Si es aguda o si es grave. Cuento tres. 1, 2, 3. Bien. Como es una niña, pequeñita, yo siento que tiene una voz aguda. Y por último, vamos a ver la voz número cuatro. Cuento tres para que me digan si ustedes creen que esta persona tiene una voz aguda o una voz grave. ¿Listos? 1, 2, 3. Bien. Para mí, me parece que este hombre debe tener una voz también grave. Ahora vamos a tratar de imitar las voces de dos personas. Pueden ser cualquier persona. Pueden ser sus papás, pueden ser sus hermanos, sus abuelitos, o pueden ser las personas de las imágenes que poseen la práctica anterior, o puede ser alguien de la televisión o lo que ustedes quieran. Pero vamos a tratar de imitarlo. Eso sí, vamos a hacer una voz aguda y una voz grave. Vamos a pasar ahora a la sección cuatro de la guía de trabajo autónomo. Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas tampoco me las tienen que enviar como evidencia. Las etapas del proceso del indicador de esta clase son las siguientes. La inicial dice propone tipos de voces con diversos timbres a partir de imágenes de personajes. La etapa intermedia dice reproduce voces con diversas entonaciones y la avanzada dice adiciona expresión verbal a los personajes mediante el uso de intensidades diversas. Las evidencias que me deben mandar en la clase número 22 son un audio en el que me muestran cómo imitaron las dos voces que les pedí antes. Una voz aguda y una voz grave. Y la otra evidencia es decirme en cuál parte del proceso creen ustedes que están. Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada. Recuerden decirme nombre y sección de quién me manda las evidencias. Y esa sería la clase de esta semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Chao.